Con el profesor Luis Ángel Vicentín conversamos en el Instituto Superior San José I27, dependiente del arzobispado. Aulas virtuales es el tema. Bueno, hoy vamos a empezar un curso sobre aulas virtuales en la educación superior. El curso tiene tres partes, digamos. Una que es la de sensibilización, es decir, por qué, la importancia, hablar un poquito del contexto de dónde surge toda esta modalidad de enseñanza. La segunda, que sería trabajar directamente en cómo se crea un aula virtual. Y la tercera sería, bueno, probar ese aula como alumno. Es decir, transformar una clase presencial en una clase virtual, digamos. Y probarla. Controlar, ser el propio control de lo que yo hago, digamos, por parte de cada profesor. ¿A favor o en contra del aula virtual? Y a favor, obviamente. Porque es algo que, quieras o no, es una tendencia. Entonces, contra las tendencias nosotros no podemos resistirnos. El tema es que todavía, como es algo que está en génesis y evolución, entonces podrá haber cosas que mejorar, cosas que apuntalar, digamos. Pero, en general, se tiende a que, por lo menos, la formación, que no es inicial, sino la formación superior, sí, pero continuada, bueno, tenga instancias virtuales, o sea, no presenciales directamente, ¿no? Hoy en plena tarea, perdón, de concientización y de sensibilización, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, explicar un poquito el contexto externo de la educación. Es decir, originalmente las ciencias de la educación son, qué sé yo, la psicología, la didáctica, la pedagogía, son ciencias auxiliares de la educación. Hoy estamos contemplando un proceso en el cual otras ciencias o otras disciplinas también ayudan a la educación. Entonces, ver un poquito eso, ¿cuáles son esas otras áreas de la sociedad, de la política, inclusive, de otras disciplinas que van ayudando y colaborando con la educación? ¿Y cómo hacer para que el docente pueda aprovechar eso? No resistirse, sino aprovechar eso. Entre todas esas nuevas disciplinas, como la neurociencia, el marketing, inclusive, nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, bueno, todo eso va modificando nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, ver cómo nosotros podemos aprovechar eso y no resistirnos a eso ni combatir a eso, ¿no es cierto?